¿Es un buen trabajo ser taxista? Es un buen trabajo para vivir el día a día, no más. O sea, mucha ganancia no te da, mucha rentabilidad no te da, la posibilidad de traer un poco, es bastante complicado ese tema. Es un buen trabajo. ¿Vos hace cuánto que sos taxista? Hace tres años. ¿Tres años? ¿Has visto algo extraño? ¿Alguna situación rara? Yo particularmente no. 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 Se sabe que en la noche es complicada, viste. ¿Trabajá en la noche? Fin de semana. Uh. Pero... ¿En ese caso ves de todo o no? Sí, se ve de todo. La noche te lleva todo, ¿no? Se trata mucho... O sea, se busca mucho, más que todo los jóvenes, el tema de los lugares hippies. Sí. También a veces te preguntan por el tema de... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Es automanejar. Ah, te preguntan como que el taxista diríamos... Claro, como que se piensa que el taxista puede llegar a... Puede llegar a tener o a vender, comercializar. No, 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 comercializar. No se piensa que se puede llegar a saber de dónde se puede llegar a conseguir todas esas cosas, viste. Ah, eso te preguntan mucho. Claro, claro. Más que todo lo desprecio, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo. Ajá. No sé. ¿La noche está hecha para el taxista? Según la personalidad del taxista también, ¿no? ¿Por qué? Se le gusta la noche y se le gusta el día. Por eso, mayormente, la noche se ve gente más joven y la gente mayor. Pero dicen que... Dicen que no... Donde se come no se... ¿Ah? ¿Espero que algunos lo hacen? No, no. Yo particularmente no lo hacen. Ajá. No puedo decir que sí. Ajá. ¿Y alguna situación así de sexo o que...? ¿Tiene levante el taxista? Eh... Ocaciones, ocasiones. Mucha. Mucha ocasión, sí. Ajá. Dicen muchos... Dicen que, bueno, las mujeres de hoy están como mucho más avanzadas que las de antes, ¿no? Directamente están avanzadas. ¿Te ha pasado alguna vez sucede eso? Sí. Más que todo por no querer abonar el viaje con el dinero. ¿Ah? ¿Que te ofrecen otra cosa? Sí, eso sí. Varios. Gracias, por favor. La envidia de toda profesión del taxista, entonces. Sí, divino. ¿Ah? Es divino. ¿Tu nombre? Horacio. Horacio, gracias, eh. Feliz día. Feliz día. Creo que se fuenteja bien. Del día del taxista. Feliz día del taxista, entonces. Jajajaja.